Uno es llegar con una nueva oferta académica de la Universidad Pública a México, eso estamos firmando, es una concreción que tiene que ver con una decisión de nuestro gobierno que es un país federal que tiene una educación superior que también sea federal. Nosotros vivimos muchos años donde la educación superior estaba concentrada en pocos lugares, las grandes ciudades, y eso produjo varias cosas, la que de los pequeños pueblos y de las ciudades del Periódico se tuvieran que ir a otro lado de esa migración que hasta después hacía que muchos no volvíen, y reforzaba a un componente cultural, que si vos tenías que ir a buscar lo bueno tenías que ir a otro lado, y nosotros queremos construir otro proceso, que es muy difícil, pero queremos construirlo, un día hay que empezar con ese proceso, y el segundo es una decisión que comunicamos a todos los rectores, junto con Martín, poniendo en marcha, digo Martín, Martín Gimino, el secretario de la República, y bien asumimos poniendo en marcha el plan de infraestructura universitaria, que estaba a punto de, es un crédito, una parte es un crédito, otra parte es un aporte del gobierno nacional, que estuvo a punto de ser de ahí, y nos comprometimos con todo el sistema universitario que todas las universidades iban a tener, al menos una mujer. Les pedimos disculpas por el audio, pero bueno, hubo un pequeño problemita con el micrófono, hay como un eco, yo les pido que presten atención a lo que se dice allí, pero bueno, es válido todo el material que tenemos para brindarles a ustedes. También estuvo el Ministro de Transporte de la Nación, ex Intendente de Junín, Mario Meoni. Y también nos ha permitido la recuperación histórica de muchos lugares extremos. Cuando empezamos en el 2003, en el municipio, y más o menos en el último tiempo, empezó Guillermo en la Universidad, había una sede en el viejo Club Ferroviario, en la B, que era la sede central, con la sede donde se daba de clases a clases, y nada más. Y así fue creciendo después de la Universidad, el recuperó el talento extranjero, con la sede de la sede de la Universidad de Puerto Rico. Se compró que lo que era el Hospital Ferroviario, un hospital muy querido también para el resaltimiento de todos los luchenses, miles de personas que habían pasado por aquí, que estaban casi en la etapa de abandono, que hoy es un centro universitario. Se compró, se salió por parte del gobierno de Ciencias y transformó en un hermoso lugar para poder disfrutar los estudiantes universitarios y cosas que pueden necesitar en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Se avanzó y se compró dentro que estaban, prácticamente en un estado de abandono absoluto. Estaban, pero en absoluto lo que había sido, de gran fábrica alimentaria de toda la región, no solamente la región, sino la teoría, la zona de Buenos Aires, una importante cantidad de productos. Importante visita también la de Gabriel Catopodis, que es el secretario de Obras Públicas, perdón, el ministro de Obras Públicas de la Nación, que también estuvo allí y dijo algo que pudimos rescatar de esta grabación. La oportunidad y la posibilidad de firmar estos convenios y poner en marcha las obras en más de 60 universidades, son como 70 obras, decía recién Martín Gil, en todo el país. Las grandes universidades nacionales, pero también las que arrancaron o tuvieron ley de inicio, un punto de partida hace muy poquísimo, hace algunos años. Aquellas que todavía están alquilando bastante esparramadas, como sé que también les pasa un poco a las nuevas, porque es parte de la vida de las universidades. Están creciendo mucho más rápido que lo que puede desarrollar la infraestructura del inicio y la construcción de aulas. Pero bueno, es más fuerte en Guillermo y en todo el equipo, en la vicerrectora, llegar con la mayor cantidad de oferta y que la educación pública y la educación universitaria sea garantía de oportunidades y también garantía de calidad. Lo público como lo mejor. Y no hay duda de que cuando uno entra a estas universidades se encuentra con eso, con lo público como lo mejor y como sinónimo de calidad. Pero también estamos haciendo estas inversiones en universidades porque no hay duda de que allí también estamos planteándonos y estamos mirando hacia adelante. No solo estuvieron en Junín, sino también estuvieron recorriendo la zona, Alem, Pinto, y además de lo que vimos recién en las imágenes y escuchamos, estuvieron el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, también el gerente de Regiones de Vialidad Nacional, Patricio García, la vicepresidenta de la Fundación Encuentro Regional, Andrea García, y la vicerrectora de la Universidad de la UNOVA, Dania Atabella. Por supuesto también el rector, Guillermo Tamarita. Para permitirnos concentrar la actividad universitaria, que como todos saben es una de las expectativas de todo lo que sea pobre, que muchas veces habíamos desprestado en unos edificios, y bueno, siempre aspiramos a poder tener ese desarrollo propio. Arterlark ha sido un símbolo de lo que fue nuestro país y de lo que tiene que saber. también elegimos para este frente el nombre de Manuel Belgrado, que ha quedado planteado por esta idea de dedicación y de la producción, la idea de las escuelas, las fábricas y el campo. Los rutinenses por recuperar este espacio, porque no solo se trabajó, sino que muchos tuvieron acá su primera experiencia de la misma fábrica, y hoy tanto esto parece que se haga un imposible. Entonces, esta primera etapa que volvemos a visitar, es el lugar que acoge a la carrera de alimentos, y el proyecto incluye otras etapas, donde vamos a poner laboratorios de investigación, laboratorios de producción, y también esperamos tener alianzas a los sectores productivos locales, para que también aquí se pueda producir, y aquí también se puedan llevar las mejores prácticas, para que cada uno, en su propia experiencia, pueda mejorar sus productos y sus plantas aquí.